Muy buenas a todos, desde Aizobro en español, hoy os voy a mostrar una de las nuevas réplicas de Nobridge, el modelo SSR77 Bueno, vamos a ver qué tal, esto ni lo he abierto, venían dos paquetes, uno sí que lo abrí más pequeñito porque no sabía lo que era Y son accesorios y algunos cargadores y consumibles y luego esto, creo que realmente el nombre es SSR77, realmente es una Stair, hay dos modelos ha sacado El A1 y el A2, el A1 sería el modelo con estética más clásica y el A2, que creo que es el que me ha enviado, sería el que tiene una estética más moderna Bueno, voy a enseñaros primero accesorios para vestirla, no sé si los podré montar aquí en el mismo vídeo porque hay cosas, por ejemplo, esto que estoy viendo Estos son unos acoples que serían para el sistema en bloc, vamos a abrirlo y así lo veis mejor porque con el plástico no se va a ver Esto está muy chulo, lo podré utilizar prácticamente en otras réplicas si lo quiero Y son unas piezas con cierta robosidad, con sistema en bloc, que esto va encajado, o sea que esto se lo voy a poder poner si quiero Aquí viene otro paquete, yo no sé cuánto, tampoco lo necesite tantos, pero bueno, vienen dos paquetes Luego por ahí, por aquí, ¿qué más viene? Vale, esto es una historia que tengo que probar, la verdad es que no tiene nada que ver Es una historia que hicieron, que puede estar chulo y puede estar divertido, les voy a enseñar a ver qué tal Que esto es un acople para poder colocar el móvil en el raíz de la réplica Y luego con una aplicación que se descarga de nuevo, he hecho un videojuego, fijaros, ¿vale? Para Rayl Picatinny y el móvil Y esto es para algún videojuego como con una aplicación jugar con la réplica de iSoft Y estar jugando al videojuego como si fuera de verdad Entonces esto, bueno, le echaré un vistazo, probaré y ya lo veremos, ¿vale? Esto es algo totalmente aparte Vale, ¿qué más hay por aquí? Esto no sé qué es Una cajita negra Un silenciador parece, sí Un silenciador muy chulo Bien, este es también, seguramente, a no ser que la bocacha vaya con llave Si la puedo desenroscar, se lo podré montar Vale, también de... De Nobridge Muy chulo Con este dibujo que tiene Va a quedar muy, muy bonito En tema espumitas, la verdad es que siempre Los silenciadores de Nobridge van muy bien en ese sentido Porque tiene unas muy buenas espumas ahí Unas más anchas, unas más estrechas, están muy bien Aunque aquí, al ser eléctrica, sí que atenuará Pero tampoco será algo exagerado como si fuera de gas Esto también se lo vamos a poder montar ¿Qué más viene por aquí? ¡Uh! Vean aquí ha hecho de batería Una batería muy, muy grande Supo irá ubicada en la pedazo de culata que tiene Una batería de 11,1, 30C, 1800 mAh Steady, una muy buena batería Luego aquí tenemos un grip Tipo en bloc, lo voy a sacar de aquí Este, como viene, veo por aquí con su llave Allen Pues es posible que también lo pueda colocar Si quieren agarrar, que a veces son un poco puñeteros Los tornillos Allen ¿Vale? Un grip bastante curiosito Metálico, así angular Y luego vienen raíles Bueno, viene un pack de raíles Por si quiero montar alguna linterna Alguna historia, pues O algún grip, me imagino Bueno, grip va a ir en bloc Pero aquí serían raíles Por si quisiera montarle luego Algún accesorio Que luego por aquí viene Un paquete de bolas de Nobridge Que la verdad es que va muy bien De 0,28 Y luego Vienen por aquí Tres cargadores Más el que tengo son cuatro Son tres cargadores Vamos a echar esto Bueno, ya Fuera Que son estos de aquí Vamos a sacar para que veáis los cargadores Veo que son cargadores que son Son de estos así un poco semi-transparentes Vamos a ver qué tal Ahí estamos Vale, pues sí Efectivamente son esos cargadores Un poco Que se pueden ver las bolas de dentro La capacidad No sé si indica por aquí Eh, eh, eh No dice las bolas Habrá que verlo Bueno, supongo que sea así típico Vale Te dice cargador Y bueno Pues es un cargador de estos Que como les decía Se verán las bolas a través Vale Y tenemos tres Vale Y ahora vamos a por el paquetón Vamos a por el paquetón Que es donde está ubicada la réplica A ver si tengo aquí esto Y nos ha acabado de abrir bien el paquete Y vamos a por lo más interesante Para que un poco a lo salvaje A ver Vale Unas bolas No pasa nada Vale Mucho papel Más papel Más papel Y más tapón Y aquí está Este charrito Que vamos a sacar Y vamos a tirar para allá La caja Que no es este Vale Aquí Lo tenemos Ya se ve como siempre La caja De Nobridge Perfectamente La réplica Que vamos a encontrar Y vamos a abrirlo Y vamos a ver que tal Las impresiones Yo tengo que decir Que sé que tengo Algunas tele en el canal Pero No he llegado A jugar nunca Creo que hice pruebas de tiro Hace mucho mucho tiempo Veo que vienen dos partes Vale Viene esta primera parte Toda De Polímero Sería últimamente Junto a la escopeta Rollito todo Bullpap Vale Para jugar le pones aquí Su cargador Y esto no sé yo Así Ah vale Así Vale Esto Bueno Ya como jugué hace poco Con la escopeta de G&G Pues ya Le voy a tener cogido Un poquito el rollo Porque es bastante actual Y luego En la caja Viene el sistema Del cañón Mira fijaros Viene aparte Supongo que será Mediente de anclaje Su cámara de Hop-up Rotatoria De aluminio Y luego aquí Como decía Oh Llevo un tornillo Bueno Pues ya me entreteneré Yo a ponerle el silenciador Porque Llevo un tornillo La bocacha La bocacha Bueno Va a gustos Personalmente Prefiero un silenciador Y esto Pues habrá que ver Porque tendrá una posición Concreta A ver Está claro Que la cámara de Hop-up Tendrá que mirar hacia arriba Pero algunos Modelos Tienen como un cierto juego El cual primero giras Te deja meter Y luego entras del todo Y este pues no sé exactamente Supongo que hay algunas instrucciones ¿Vale? Porque algunos Los que ya había tenido Entran de tal forma Que primero Lo introduces De una manera Y luego te deja acabar De meterlo Que esto Iría ¿No? Casi Ahí estamos Vale Pues ya lo tenemos Bueno Pues no tiene mucho misterio Por lo que habéis visto Se introduce un poco de lado Luego se gira Y hace clac Y de ahí ya no se sale Y luego ya Pues para volverlo A sacar de su sitio Para poder limpiar el cañón Manipularlo Lo que tiene aquí Como una palanca ¿Vale? Justo la parte de aquí Y con esta palanca Me imagino que Haciendo así Podremos volver a sacarlo ¿Vale? Tenemos aquí Un tirador ¿Vale? Donde asoma la ventana En este lado de aquí ¿Vale? No veo que se pueda cambiar De lado en principio O sea que Para diestros Como casi siempre Y Si estiro Hacia atrás Y la aguanto Veo que se puede aguantar aquí Tenemos ahí La camarita de hop up Con una ventana Sí Bastante generosa Para el dedo ¿Vale? Que a veces hay que tener En cuenta La generosidad De las ventanas Porque con guantes No creo que se pueda manipular Muy cómodo Pero bueno Normalmente solemos Regular el hop up antes Así que bueno Veremos a ver Pero en partida Con el guante Y yo Que tampoco tengo los dedos Muy gruesos No sé hasta qué punto Será del todo Cómodo ¿Vale? Bueno La verdad que tengo que decir Que es culona La otra La escopeta de la cabezona Esta es culona Pesa mucho de atrás Habrá que ver Habrá que ver también El acceso A la batería Porque claro Todo esto Al acabarme de llegar Tengo que mirar todo Vamos a poner El cargador Para ver Cómo queda esto ¿Vale? Quedaría Tal que así Y todo esto A lo mejor con una maza de goma Un truquillo En principio Tiene que ser a presión Pero Tampoco Son de plástico Y entran muy muy ajustadas Es que estoy haciendo fuerza Y yo creo que No, no No sé Habrá que darle Habrá que darle con algo Porque no quieren acabar de entrar ¿Vale? Esto quedaría tal que así Y la verdad es que La cierta rugosidad Y tiene Buena pinta Pero Joder Para entrar no veras Bueno Luego ya me entretendré A ponerle las chucherías Ponerle algún Visorcito Tendré que acabar de averiguar El tema de la batería No sé si Tema batería Parece esto Como engomado Aquí tiene un Tornillo Que me imagino Que se sacará Es que aquí Prácticamente Lo que son instrucciones Tampoco viene Ah mira Aquí sí que Alguna cosa enseña Bueno Pues nada mal Sí que enseña alguna cosa En el manual Y parece que es Quitando el Pasador En principio Parecería Y saldría Toda la tapa Y tiene un Un espacio Realmente Principio No parece Que haya que Quitar los tornillos Yo creo que más bien De ese algo Como a presión También Es que esto Me lo tengo que estudiar A veces se deslizan Para arriba A veces para abajo Pero no estoy muy seguro Aquí sí que te deja Meter el dedo Bastante bien Aquí hay un tornillo Pero Según esto así No parecería O no sé Si llega a quitar El tornillo Grip rubber Recoil pad Pero en principio Te dice que quites Esto engomado Pero bueno Ya me entretenré Porque realmente A lo mejor estoy aquí Haciendo el toto Y se tienen que quitar Los tornillos Y hay esto engomado Pero Es que va bien duro Bueno Esto me entretenré A averiguar El desmontaje De esto Para ver Que tal el acceso Si hay que quitar Los pasadores o no Para poder poner La batería Ahora mismo Está bloqueada Tiene aquí El botoncito De bloqueo Bastante accesible Vale Aquí ya podemos pulsar Tengo que decir Que es cómoda De agarrar Pero sobre todo Todo el peso Está concentrado detrás Casi mejor Y bueno No sé si el grip Será mucho más cómodo Si un grip tipo así El agarre también Me parece cómodo Ojalá De agarrarla así Y habrá que ver En el sistema interno A ver que lleva Que tal dispara Y bueno Tampoco tiene unas dimensiones Muy largas Yo creo que no la puedo llevar Tanto en CQB Como en campo más grande Veremos que tal suena Que tal funciona Y nada Pues usaré un gameplay Y algunas pruebas de tiro Una revisión más en detalle Cuando ya me la haya estudiado todo Que hay que mirar esto Todo como funciona Que lleva Un poquito todo Aquí también veo aquí Que es como un plástico Que esto no es nada En principio A ver Vale Sí Esto sería Bueno Sí Veo que es una tapa Y si la quitas Se puede ver La cámara desde el otro lado O sea que veo que se puede ver Desde ambos lados Por si esto quisieras Moverlo De lado Y tapar el otro lado Si te es más cómodo Por donde quieras Luego manipular El tema del hop-up Bueno Detalle que está bien Se lo puedes dejar quitado O dejar puesto Así que Es posible Con Siendo Anobridge Que esto a lo mejor También se pueda girar Para hacerla Ambidiestra ¿Vale? Porque muchas veces Anobridge tiene en cuenta Gente que pueda ser zurda Que muchas veces No se tiene demasiado en cuenta Así que nada Bueno Pues un cacharrín Muy curioso En cuanto a estética A mí personalmente Me gusta más así Un poquito más modernita Que la A1 Así que bueno Pues ya os la enseñaré Ya os la vestiré un poco Con los accesorios Que no me va para meterlos Y ya os contaré Qué tal funciona Pues en la revisión Y ese gameplay Que veréis Si pruebas de tiro Así que bueno Pues hasta aquí Este unboxing De esta nueva réplica De Anobridge Espero que os haya gustado Para todos aquellos Bueno Es algo especialito Que no se va a ver Todos los días En todos los campos Eso está claro Pero bueno Para gustos colores Y hay gente que a lo mejor Le encantará Este tipo de modelo O el clásico Así que Espero que os haya gustado Que si es así Que le deis al like Que os suscribáis Y nos vemos En el vídeo Próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!